Muy bien, lo vamos a subrayar. Y mientras tanto, el gobierno gana tiempo. ¿Mostrando qué? Mostrando las porquerías que le dejó el gobierno anterior. ¿Cómo este edificio fantasma se dice en Luis Gasullá? Bueno, sí, porque el Ministerio de Desarrollo Social había alquilado una secretaría, unas oficinas millonarias, de una manera, con una contratación directa muy sugestiva, muy llamativa, que hoy fue denunciado por las autoridades de Capital Humano ante la Justicia Federal, con distintos puntos para que analice la Justicia Federal y que actúe inmediatamente. ¿Tenemos alguna de las imágenes? Por favor. Ahora la vamos a estar viendo de la denuncia que hoy presentaron las autoridades de Capital Humano. Primero mostremos la denuncia, si tenemos el texto de la denuncia. Las tres grandes medidas que le pide a la Justicia Federal que actúe, porque nosotros todos los días estamos haciendo presentaciones e investigaciones periodísticas, y lo que está faltando es que los fiscales de Comodoro Pi actúen, y más aún, cuando hay una presentación hecha por las autoridades de Capital Humano de Sandra Petovelo. Ahí está. Fíjate. Resumen de la denuncia, bueno, es el edificio de Roque Sáenz Peña, sobreprecios, hablan de sobreprecios, los hechos, bueno, enumeran los hechos, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionarios públicos, y cuenta la historia que el 23 de febrero del 2023 la Dirección de Compras y Contrataciones decide, en una compra directa, alquilar un edificio millonario que el propio Estado lo mejoraba. Y vos decís, ¿cómo lo vamos a estar mejorando si no es nuestro? Estamos alquilando algo y nosotros lo mejoramos, lo pagamos todos los argentinos. Por ahí vivía alguien, viste, como en el Ministerio de Justicia, que encontraron un señor en un departamento que vivía en una de las... A ver a quién le mejoraron el edificio, ¿no? Qué sé yo. Bueno. Sí, o a quién contrataron para mejorarlo. A quién contrataron y a quién le mejoraron el edificio. Un montón de guita que pagamos todos, ¿no, Luisito? Bueno, fue clarísimo, es escandaloso y por eso le piden a la Justicia Federal que actúe inmediatamente con estas medidas de prueba que le presentó Capital Humano. Y esto no es lo único que encontró en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto, María Julia? María Julia, contanos. Bueno, este, todavía no lo denunciaron, pero le estamos dando una ayudita. Pueden buscar estas licitaciones que se realizaron el año pasado en plena campaña. La situación, el contexto social, era que los movimientos sociales estaban saliendo a quejarse por la calidad de los productos que les llegaban en los bolsones alimentarios. Mucha yerba, mucho maíz para hacer pochoclo, pocos alimentos perecederos que nos puedan servir. Es decir, ¿cuánto se gastó en yerba el año pasado? Paquetes de un kilo se compraron 14.700.000. ¿Por cuánta plata? ¿Por cuánta plata se compraron estos 14.700.000? Bueno, hubo dos licitaciones porque hubo que ajustar por inflación. Es difícil el número porque son 2.452 millones en la primera y 18.200 millones en la segunda. 18.200 millones más el otro 2.000 nos dan 20.677 millones para comprar paquetes de yerba. Si lo dividís por la cantidad de paquetes, te da que el Estado estaba comprando por paquete de yerba lo mismo que podía gastar Kavak yendo el chino de la esquina de su casa. Pero si compré un montón, ¿cómo me da ese mismo precio? Ahora, de nuevo Horacio, de nuevo Horacio, donde vos tocas hay un curro. Hay algo. Y hay un curro que es muy salado, ¿no? Pero obviamente, aparte están hablando de yerba, no están hablando de fideo, no están hablando de carne. No, y estamos hablando en un momento que todos los movimientos sociales rodeaban desarrollo social y decían, no podemos alimentar a los pibes con pochoclos y con yerba. Recordemos ese contexto. Antes de ir a Willy Conn, porque esto también es economía pura, la corrupción. ¿Dónde está, Luis, te pregunto a vos, que eso se hace, ¿dónde está Grabois? Bueno, Grabois está en un absoluto silencio porque hay varios dirigentes sociales que grabaron videitos pero que salieron a buscar abogados muy costosos. A ver, Grabois no... No está, ¿no? No, no hablan ahora. La última vez gritaba que yo preguntaba. ¿Una respuesta sobre las acusaciones serias que hay sobre él? Nada. ¿Pérsico? Pérsico también están preocupados por alguna denuncia que hubo en los últimos días. Mañana va a entrar otra denuncia en la Justicia Federal de Capital Humano con el informe de la cornisa de los guardapolvos. Mañana 40 cooperativas van a ser denunciadas. Esto también tiene que ver con la economía y con el humor social, Willy. Claro que sí, ¿no? Sí, bueno, obviamente. El Estado presente donde hay negocios, donde hay necesidades. Por eso siempre hablamos de ese modelo de estatismo trucho, ¿verdad? Que es el Estado metido, no donde tiene que estar metido, en la salud, en la educación, claramente en la seguridad, sino metido, bueno, obviamente, en las prestaciones que tiene que dar en el sector privado, metido, por supuesto, en YPF, en aerolíneas, en... En ferrocarriles argentinos. En todo, digamos, donde puede perfectamente operar el sector privado. Ahora, Willy, tengo una curiosidad... Además, cuanto más lapicera, más corrupción, ¿no? ¿Qué significa? Ah, cuanto más discrecionalidad. Y lógico, cuanto más capacidad tiene el Estado, digamos, de definir a quién le doy el dólar barato, a quién no le doy el dólar barato, bueno, todo eso. Por eso hay que ir liberando cada vez más la economía. Le voy a pedir a Camila que para mañana o para pasado empiece a recopilar el festival de municipalidades que aumentan tasas a la nafta, a la... A los pañales. A los pañales, al poni ya se la sacaron, ¿no? En 3 de febrero hacía mucho tiempo que había un impuesto a los pañales. Ahora Chipoleti, Berazategui, también ya puso... Claro. La ciudad de Neuquén, todas poseen 4% de tasa vial para el transporte público. Bueno, ¿cómo se dice lo que se quiere emprender, Luis? Justamente las subas de tarifas, porque hay tasas e impuestos que se ponen en las facturas de gaso. Lo disimulan ahí, lo meten en el medio. Entonces, claro, con las subas que están viniendo quieren sacar un mejor porcentaje, mejor recaudar. ¿Cómo va a financiar su proyecto político económico, Axel Kicillof? ¿Cómo va a financiar desde el punto de vista político? Porque la... Buenos Aires está quebrada. No le van a dar un sope de coparticipación discrecional. Bueno, no, sería un oxígeno. Bueno, ya hizo un impuestazo, ¿no? ¿Cómo va a ser arba? Bueno, por eso me parece que los gobernadores están, no te digo regalados, pero están necesitando el acuerdo político con el presidente. También los gobernadores lo necesitan. Y te diría que creo que mañana hay una reunión con Guillermo Franco de 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. Y me parece que Kicillof y compañía están medio en la misma. Por ahí tienen que disimular. Pero, evidentemente, el aumento del impuesto a las ganancias se tiene que negociar. Y tal vez alguna otra sorpresa. ¿El impuesto a las ganancias qué nivel? ¿Qué categoría? ¿Qué se está discutiendo? Bueno, yo creo que lo que en principio va a parecer como una especie de atenuante es que, digamos, quienes tengan, por ejemplo, ingresos por 1.200.000 pesos, incluyendo todo, incluyendo a Guinaldo, si te dan el teléfono celular, si te pagan medicina. O sea, 1.200.000 pesos van a pagar apenas 5%. Es decir, las escalas no va a pagar 35% de impuesto a las ganancias el trabajador que tiene ingresos por 1.200.000. Creo que de esa manera lo van a... A mí me parece que el mínimo no imponible igual tendría que ser un poquito más alto que eso. Pero, bueno, el gobierno quiere meter a todo el mundo en la bolsa. El gobierno y los gobernadores, sobre todo. Raúl Foguiar, de Ate, acaba de anunciar...